El Gobierno Regional de Lima a través de la Gerencia Regional de Infraestructura elaboró el expediente Meta con los saldos de obra a fin de reponer los bienes sustraídos por la empresa contratista Rodríguez Sac del interior del colegio número 2871 Julio Reyes Munier del centro poblado El Paraíso, distrito de Santa María en la provincia de Guaura. La inversión ascenderá aproximadamente a 300.000 soles para afrontar los gastos que ocasionen la compra de los implementos como equipos de cómputos, cocinas, electrodomésticos, mobiliarios, entre otros, además servirá para levantar las observaciones que no superó la referida empresa. El Gobierno Regional no se ha quedado inerte a este problema, hasta la fecha seguimos luchando para poder conseguir esos bienes que se han sustraído de ahí de la obra. Y nosotros como parte técnica tampoco nos hemos quedado atrás, puesto que esto de acá va a demorar, es una parte legal, es un juicio que de repente va a llegar a ese extremo y no podemos privar a los alumnos de la institución educativa El Paraíso de los problemas que están pasando. Es por eso que hemos hecho un expediente Meta de saldo de obra de este proyecto y estamos ahorita Dios mediante para su aprobación y podamos buscarle sus recursos para poder afrontar el gasto que va a ocasionar esa obra con respecto a la compra de las computadoras, las compras locales, maquinarias y levantamiento de observación. Es así como la gestión regional está comprometida con solucionar el problema frente a la demora que podría representar la acción interpuesta, a fin de no seguir perjudicando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población escolar. Mientras tanto, se está a la espera de la aprobación del proyecto Meta que está sustentado con todas las especificaciones técnicas que corresponden e inmediatamente se procederá a las gestiones de los recursos económicos para el financiamiento respectivo. Este expediente Meta consiste específicamente en todo lo que ha sustraído el contratista de la referida obra y del levantamiento de las observaciones que el contratista no tuvo a bien levantarla. Más o menos el expediente está arrojando más o menos 300 y tantos mil soles, más o menos. Equivalente a todo lo que ha sustraído, más que todo los equipos no más de cómputos, son 35 computadoras. La parte computadora para la parte administrativa se ha llevado lo que corresponde a lo que son mobiliarios, equipos electrodomésticos como cocina, gas, frigidez, todas esas cosas han sido sustraídas.